Hola mis amigos de Clashers Clan Hoy vamos a jugar en la PC De una manera muy sencilla Entonces, vamos a descargar esta aplicación Que ven acá, que es un emulador Más sencillo que el Brookstacks Ahí vamos, vamos a descargarlo, yo ahora lo tengo descargando Va en la mitad, vamos a adelantar el video Let's go Bueno chicos, aquí ya lo tengo descargado, entonces vamos a ejecutar Lo que es este, el Nox Setup Listo, después de que lo ejecutamos Inmediatamente Nos aparece el archivo Y vamos a instalar Next, 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 ejecutar Elige la carpeta de destino Instalación rápida Bueno, vamos a adelantar mientras Instala Bueno, una vez instalado Nos aparece esta aplicación Entonces, es un emulador Va a simular que es una aplicación de Android Un celular, entonces vamos a Buscar el archivo normalmente Como lo hacemos en un celular Y lo vamos a descargar, vamos a buscar Clash of Clans, Android Vamos a ir a la Play Store Bueno chicos, una vez que instalen y tengan el emulador corriendo Normal Vamos a buscar aquí Aunque voy a volverme para que vean como es Vamos a entrar aquí A la Play Store Listo Yo activé mi cuenta y toda la cuestión acá Entonces aquí lo que hacemos es buscar Clash Clash of Clans Y lo instalamos, normal Instalar Aceptar Pero mientras se instala Voy a pausar Bueno, ya tengo instalada la aplicación Vamos a abrirla Es la primera vez que la abro Les confieso Pero de todas maneras Mira Ejecuta pantalla completa Por calidad Vamos a ver Esperemos La cuenta es nueva La acabé de crear Y la voy a sincronizar con un clan que tengo acá Vamos Ah Pero creo que lo puedo buscar Vale Listo Aquí está la aldea Está conectando con la cuenta Está conectando con la cuenta La tienda Y compramos la primera El tutorial inicial Y la cualidad La resolución Obviamente es Superior al del celular Se alcanza a exprimir bien la imagen Bueno, ahí está Los magos Pero no lo vi No lo vi Era costumbre Tienda Listo El primer concepto Bien adelante Conseguir los escos Para abajo Muchas formas de acelerar El proceso Bueno, vamos a terminar Aquí nos adentran Al mundo este De las hemillas Esta empresa Como para regalarle a la gente Ansiedad Compre que compre A ver No tengo susterido Bueno, ahora Diosfactor Esta es diseñada Para exprimir a la gente Es un gran negocio Un negocio A ver Aquí 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 No sé Cómo A ver Aquí Aquí No sé 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 Me llamo Bueno Y aquí Queda Ya saben Muchachos Queda funcionando Y pueden descargar Cualquier Aplicación Y cualquier Videojuego Que deseen Let's go No sé 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 Gracias.